Desde Funza, Cundinamarca, la perla de la sabana, transmite el magazine, el informativo de los cundinamarqueses y los colombianos. Con la presentación de Luis Carlos y Fuentes, Tito Funeme y Ricardo Sánchez Arias, produce Jairo Velosa González. Bienvenido. El tal paro nacional agrario no existe. Este es un gobierno respetuoso de la protesta social. Hasta la Ciudad Salud de Colombia, la bella Tocaima, llegó el magazine. Espere lo más sorprendente de su historia, cultura y lugares fantásticos. Es así como el día 4 de septiembre, 9 y 30 de la mañana, inauguraremos nuestro primer jardín, el primero de los 7. Espere, Rómulo Caicedo, el ídolo del pueblo, su vida e historia musical, solo aquí, en el magazine. Madrid, celebró con música, juegos y sorpresas en el día del campesino. Funza realizará la cuarta jornada de aseo el próximo 22 de septiembre. ¿Qué tal amigos del magazine? Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de este su programa de información de Funza, para el departamento de Cundinamarca y el país. Con mucho gusto, les acompañamos Tito Fúneme, Ricardo Sánchez Arias, Jairo Velosa y quienes ahora Luis Carlos Cifuentes. Bienvenidos. A continuación viene la ronda de noticias. Luego de 16 días del paro agrario nacional, este es el panorama en el departamento. Pérdidas millonarias en los municipios de Fusagasugá, Ubaté, La Calera, Zipaquirá, Facatativá, Mosquera, Chocontá y La Calera. De acuerdo a las afirmaciones del gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, los campesinos no tienen nada que ver con los actos vandálicos y que la crítica situación de desórdenes obedece a grupos de jóvenes que son incitados por activistas para deteriorar el orden público. El tal paro nacional agrario no existe. Este es un gobierno respetuoso de la protesta social. Y definitivamente, televidente de El Magazine, se da por descontado que las conclusiones del paro campesino pueden ser tres, básicamente. Una, en este país para ser escuchado definitivamente toca ir a la protesta. Eso sí, una protesta donde no haya vandalismo. Dos, el presidente Santos desnudó su forma de gobernar, tiene que despegarse más de la casa de Nariño y asistir a provincia porque es en la provincia donde está la problemática. Ahora esperemos que sigue aquí y por el camino la reubicación del gabinete ministerial le da a nuestro primer mandatario para que nuevamente vuelva a presentar su nombre en las elecciones del próximo año. Amanecerá y veremos. Esperemos qué consecuencias políticas, económicas y laborales quedan para el presidente Juan Manuel Santos. Esperamos. Nos encontramos con el doctor Jorge Machuca hoy aquí dentro de lo que es la feria de servicios en el barrio CR Solita. Doctor Machuca, como siempre, bienvenido, doctor Asi. Bueno, muy buenas tardes para todos. Días todavía, gracias a Dios, un día de la mañana. ¿Cómo te dejamos estos días? Sí. ¿Cómo va la feria? Muy bien, pues decirle primero, Carlitos, no es de un barrio exclusivo, no es de todo el cuadrante que involucra todos los barrios de este cuadrante. Nos ubicamos acá en la carrera sexta, entre calle 12 y calle 13. Y el objetivo es que la comunidad de primera mano tenga la atención primero del alcalde en un día dominical, aquellas personas que entre semanas les es imposible tener comunicación con nosotros. Pero además de eso, lo más importante también es que todas las secretarías de la administración están dispuestas para la comunidad para prestarle esos servicios que entre semana nos es imposible por nuestras labores diarias y desde luego laborales. Eso quiere decir que tenemos la Secretaría de Hacienda, la empresa del producto alcantarillado, la Secretaría de Gobierno, la mega biblioteca, la Secretaría de Educación, Deporte, Cultura, Desarrollo Social, todas las secretarías con los servicios. ¿Y el gobierno por ahí dando vueltas? Claro que sí. Entonces, a veces tenemos muchos problemas para la calificación del CISBEN. La idea es que la persona venga y directamente le hagan la visita y que la hagamos en campo el mismo día y no tengamos tantas demoras en los trámites administrativos, sino que demos soluciones inmediatas a toda la comunidad. Alcalde, mañana lunes se va a inaugurar otra cosa que es bien especial. El segundo que se nos cae es la oficina de trabajo que tiene que ver con trámites inalientes a empleabilidad. ¿Cómo es eso? Dejemos que usted sea el que gusta el tema. Hoy nuestro país necesita que se defiendan los derechos laborales de las personas que trabajan en nuestro corredor. Por eso nos dimos la vela, nos dimos la puesta en marcha de buscar con el Ministerio de Trabajo que se abriera la inspección de trabajo de Flusa, Cundinamarca para que no tuvieran que ir más a facatativa, sino que dentro del mismo CAE, aquí al lado de la estación de policía, al lado del consucidio, las personas que tienen algún conflicto laboral con esos empleadores que a veces no son tan juiciosos realmente puedan asistir ahí y dirimir sus conflictos laborales a través de la conciliación o a través del inspector de trabajo que ya está creado por la resolución del Ministerio de Trabajo y que a partir de mañana realizamos la apertura correspondiente 10 de la mañana y donde esperamos contar con la visita del Ministro de Trabajo con el objetivo que la gente Fusana, la gente de Mosquera y la gente de Cota, porque esta oficina va a tener jurisdicción en los tres municipios, garantice los derechos laborales. Otro tema, alcalde. En esta semana usted va a inaugurar uno de los jardines infantiles que viene promoviendo su administración, debemos incluir su administración en el barrio Pribienda. ¿Cómo va a ir? Muy bien, muy contento porque ya la política pública de primera infancia está dando sus frutos. Es así como el día 4 de septiembre, 9 y 30 de la mañana, inauguraremos nuestro primer jardín, el primero de los siete que tenemos para nuestro proyecto PUS Avanza 2012-2015. Y desde luego, donde ya tenemos tres que están en marcha, tres más. Eso quiere decir que prácticamente ya tenemos cuatro jardines, uno que se inaugura, tres que están en ejecución y contratación y nos faltarían desde luego otros tres jardines que estaremos próximamente subiendo los procesos licitatorios y muy agradable de saber que estamos contribuyendo con una de nuestras primeras obras a la población más vulnerable de nuestra ciudad y a la que más necesita darle relevancia al niño, a la primera infancia de cero a cuatro años. Perfecto, alcalde. Y una última cosa, lo que sabemos que está bien ocupado aquí atendiendo a la gente, la próxima media de servicios en su propia voz, ¿cuándo será? De hoy en ocho días, estamos muy cercanos a la comunidad con todas estas actividades continuas, recordarle, Carlitos, también que ya llevamos alrededor de 21 juntas de acción comunal, noche tras noche, día tras día, dando un proceso de rendición de cuentas y también refrendación de compromisos donde nosotros personalmente estamos yendo barrio por barrio todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábados, domingos, en las horas de la noche de 6 y 30, aproximadamente hasta las 11, 12 de la noche, compartiendo con la comunidad los logros de esta administración que avanza a paso firme, pero también al mismo tiempo, recordando los compromisos que nos faltan por cumplirle, porque en tan solo un año de gobierno hemos hecho un grado importante de gestión, pero también nos quedan dos años y medio para refrendar esos compromisos que son tan necesarios en la comunidad para llegarles una solución efectiva. Un minuto más, alcalde, para que le recordemos a la gente que los traumatismos que hay sobre la carrera novena son de la concesión, que eso la administración municipal hace gestión, pero la concesión es la que tiene esa responsabilidad. Es muy cierto. Desafortunadamente, sobre las vías nacionales y departamentales, la incidencia de un alcalde es mínima. A veces, el gobierno departamental y nacional tiene mayor injerencia. Nosotros lo que hemos hecho es que, por primera vez en la historia de FUNSA, después de 20 años de concesión, hicimos un debate. Somos los únicos alcaldes en la historia que han citado a un debate público, al IQ del departamento y a la concesión de Evisap por las obras, por lo que nos tienen que hacer sobre la ciudad y sobre todo, que también nos rindan cuentas como ciudadanos de cuál es el actuar y cuál es el ejecutar de obras que se vienen sobre este corredor donde realmente nos sentamos compensados en algo. De no ser así, la administración municipal, desde luego, con la comunidad, debe tomar decisiones de mayor talante que redunden en el beneficio de toda la comunidad FUNSANA y desde luego de los que transitan por este corredor. Por eso, nosotros hemos exigido a la concesión que realice estas obras pero sin mayor traumatismo sobre la comunidad FUNSANA y desde luego que esta obra es de alcantarillado, entonces casi no se va a sentir qué fue lo que se hizo. Necesitamos obras también que la comunidad pueda verlas representadas, como es la intersección del bar del campo. La vamos a pelear y estoy seguro que vamos a tener algunos logros importantes en esa materia, así como también todo el urbanismo que requiere ya ese corredor, la ciclorruta, para que las vidas que hoy ha cobrado esa concesión no sigan aumentando, sino al contrario, se disminuyan y se mejore toda la seguridad vial de este corredor y un urbanismo adecuado porque esa es parte principal de nuestra ciudad. Todo el que pasa por ese corredor no se lleva una buena imagen de nuestra ciudad por el desorden que existe y el poco amoblamiento urbano que la concesión ha hecho sobre el mismo. Por eso requerimos que la concesión se meta la mano en el bolsillo, el departamento y que por fin los gusanos nos sintamos realmente recompensados en obras de infraestructura que mejoren la calidad de vida de los gusanos pero sobre todo que tengan un urbanismo lindo y que nuestra ciudad cada vez se vea mejor. Alcalde, como siempre, es muy gentil usted con el magazine. Muchas gracias y que le haya muy bien ese que va a ser el que tiene. Mil gracias a ustedes. Sé que el magazine va por un camino de éxitos a todos los que integran ese gran grupo de trabajo, a Jairito, a Carlos, a todos, a Tito y a Ricardo Sánchez. Ellos han estado muy atentos y sé que este buen programa, este buen proyecto va a ir cogiendo cada vez más fuerza no sólo para informar a los gusanos sino a todos los cundinamarqueses y desde luego en general a los colombianos. Ahora viene información desde los municipios de Madrid y Mosquera con Tito Funem. ¿Qué tal amigos del magazine? Vamos a compartir información desde el municipio de Madrid de esta gran celebración del Día del Campesino que se realizó en la vereda de la Cuesta del sector de Puente Piedra. Más de 7000 campesinos disfrutaron de un día agradable. A continuación, las palabras del doctor Giovanni Villarraga, alcalde del municipio de Madrid y Cundinamarca. En el día de hoy tenemos la oportunidad de estar compartiendo casi 5.000 habitantes de nuestro querido municipio de Madrid y Cundinamarca pero especialmente de las 16 veredas que forman parte de nuestra jurisdicción. Muy contentos de estar compartiendo con los diferentes presidentes de junta de estar compartiendo con cada una de las comunidades de poder integrarnos no solamente nosotros con ellos sino que entre las mismas veredas para integrarse compartir disfrutar un plástico y compartir en familia que es lo más importante mil bendiciones para todos y le agradezco por compartir con nosotros escenarios tan importantes como este. En mi tierra yo me siento como un rey un rey pobre pero al fin ya lo acabo rey mi castillo es un gachito de parrar y mi reino todo lo que alcanzo a ver por corona tengo la cara del sol y por capa con arruana sin calmar en mi centro el pará El 29 y 30 se realizó la segunda rueda de negocios en el Parque Industrial San Jorge A continuación las palabras del secretario de Desarrollo Económico de Nusipi Mosquera el doctor Vergara Estamos en la tercera rueda de negocios Sabana Occidente donde tenemos aproximadamente unas 250 citas que se han programado entre los diferentes empresarios que asisten el día de hoy y más de 90 expositores en la zona aquí de las cargas Estamos buscando que se supere las expectativas de las pasadas ruedas de negocios donde se hicieron negociaciones por más de 2 millones de dólares Este año estamos apuntando a que aproximadamente alcancemos por lo menos a los 2 y medio o 3 millones de dólares y esto es estamos hablando de unos 6 mil millones de pesos Muy satisfechos con la participación de todos los empresarios la acogida que ha tenido todos los industriales de Sabana Occidente los que organizamos esta rueda de negocios estamos hablando de los 8 municipios Pacatativá Funza Madrid Zipacón Subachoque El Rosal Mosquera por supuesto siendo el confinción aquí en el Parque Municipal San Jorge y esperamos que los resultados sean óptimos para todo el sector industrial de Sabana Occidente A continuación escuchemos las palabras de la Secretaría de Desarrollo Económico del municipio de Funza la doctora Yadí González Estamos en la rueda de negocios la tercera rueda de negocios de Sabana Occidente con la participación de los 8 municipios de Sabana Occidente como en Luzquera Madrid Faca Funza Zipaquirá Subachoque El Rosal estamos en el stand de Funza el stand empresarial y artesanal participación por parte de Funza de 60 empresas el municipio de Funza los estanes un éxito total se espera que se cierren negociaciones más o menos 2.500 negociaciones en este momento ya están agendadas 4.000 citas entre los empresarios a disputas más o menos 4.000 empresas en el total esta rueda de negocios En el cierre de esta rueda de negocios cerca de 2.500 millones de pesos escuchemos a uno de los empresarios que acompañó esta rueda de negocios estamos en esta rueda de negocios acá estamos de locales agradecerle a la alcaldía municipal al parque industrial Isajor a la cámara de comercio de Facatatibá a nuestros vecinos municipios que nos están acompañando en esta rueda de negocios donde se han consolidado más de 250 empresarios más de 2.500 citas para consolidar los negocios nosotros estamos ubicados acá represento la inmobiliaria Mosquera donde nos dedicamos a la construcción de bienes inmuebles la construcción de locales las ventas los avalúos y todo el derivado de las actividades inmobiliarias estamos ubicados acá en Mosquera en la carrera primera número 348 enseguida del banco de vivienda nos ha ido muy bien estamos generando empleo acá estamos actualmente estamos construyendo la planta procesadora de vidrio de vitelsa una de las mejores empresas a nivel suramérica va a comenzar a funcionar a partir del primero de enero del año 2014 donde vamos a generar más de 80 empleos y pues vamos a tener el objetivo y la principal actividad de vincular la gente de nuestro municipio y ahora en la sección de parándula la vida la obra de este cantante y compositor de la música popular Rómulo Caicedo Rómulo Caicedo es otro de los cantantes que no es paisa pero que hizo mucha música mexicana al estilo antioqueño fue el cundinamarqués Rómulo Caicedo quien vivió en Medellín durante mucho tiempo nació en Girardot y tiene por nombre completo José Rómulo Caicedo Muñetón considerado por el pueblo colombiano como uno de los mejores intérpretes de la música popular en su juventud este hombre de la música escuchaba a Julio Torres Mayorga y a otros acordeoneros y solo soñaba con tocar muy bien el acordeón un día se consiguió uno y aprendió a manejarlo sin que nadie le enseñara Rómulo entonces se convirtió en un diestro de ese instrumento y en un maravilloso compositor se volvió un cultor del merengue criollo y compuso muchos merengues como pajarillo ribereño el rizo no me enamoro las bellizas el guayao será por eso embrujao y compaetito entre otros Rómulo Caicedo jamás terminó sus estudios primarios y siendo todavía un niño comenzó a trabajar como peón en fincas posteriormente fue obrero en construcciones finalmente antes de ser músico trabajó como conductor de bus en la empresa transporte robleo de Medellín fue el señor Jaime Rincón grabador por mucho tiempo de discos fuentes y discos ondina quien le incinó a Rómulo Caicedo que grabara música campesina de carrilera y huasca pues su voz podía identificarse bastante con ese género Rómulo tomó la insinuación con atención poco a poco abandonó la música tropical y rápidamente se convirtió en uno de los más grandes ídolos de la música cantinera y de despecho algunos de los éxitos de Rómulo Caicedo en la música mexicana al estilo antiqueño han sido Ándate Clavelitos con amor 20 años menos entre otros aquejado de una afección pulmonar y a los 78 años fallece Rómulo Caicedo pero su legado musical reposa en los colombianos con más de mil canciones suyas hablemos ahora de la jornada de aseo que se nos viene para cuándo es y qué tiene que hacer el municipio de Funza bueno la jornada de aseo es una muy buena labor es una tradición ya en Funza vamos a hacer nuestra cuarta jornada de aseo en un ejercicio en donde pensamos vincular a todos y cada uno de nuestros conciudadanos la tarea es muy sencilla la tarea es simplemente salir a barrer el frente de la casa lavar la fachada arreglar el andén arreglar el espacio público vamos a contar con toda la participación y apoyo de la administración municipal de la empresa municipal de el producto alcantarillado ya venimos solicitando al vecino municipio de Madrid de Mosquera el apoyo con los equipos de presión succión y demás órganos que nos puedan colaborar en esta tarea y en esta maratón y en esta gran día de fiesta que va a ser el 22 de septiembre del 2014 domingo 22 de septiembre del 2014 la fecha de la jornada de aseo que esperamos contar con toda la participación de todos los ciudadanos y con todos y cada uno de nosotros como entes oficiales a ver ¿articulada la empresa pública la alcaldía de Funza con algunas otras empresas privadas o cómo se va a manejar eso? nosotros vinculamos a todos los usuarios aquí hay empresas públicas empresas privadas hay usuarios del común hay comercio y el ejercicio de éxito que pueda llegar a tener la jornada está en la mayor vinculación de la gente o sea 22 de septiembre 7 de la mañana compromiso compromiso por favor apunten allá en su calendario en su fecha allá en el en el planificador en el en la agenda en la agenda coloquemosla ahí domingo 22 de septiembre 7 de la mañana día de la jornada de aseo del municipio de Funza doctor Uribe muchas gracias por estar aquí en el magazín y la última la invitación a la gente que ve el magazín para que se vincule con esa jornada de aseo la invitación a todos y cada uno de nuestros ciudadanos de nuestros vecinos de nuestros amigos para que este día el 22 de septiembre salgan a las 7 de la mañana con todo el uniforme puesto con todo el overall puesto a participar de este gran día de fiesta y es poner muy bonita nuestra casa Funza en nuestra casa y el aseo empieza por nosotros mismos historia, cultura, turismo Ricardo Sánchez Arias desde el municipio de Tocaí que tal amigos de magazín les invito cordialmente para que hagamos un recorrido a vuelo de pájaro por la región del Alto Magdalena departamento de Cundermarca vamos a tener en cuenta a la ciudad de Tocaima por su historia su cultura su turismo y la parte arqueológica ¿Qué tal amigos de magazín? Bienvenidos esta es la ciudad de Tocaima una ciudad muy importante del territorio del departamento de Cundermarca y también la ciudad de Tocaima es la ciudad salud por excelencia en territorio colombiano con una excelente carretera que nos conduce de la capital de la república hacia el occidente podemos encontrar los municipios de Pulsa Bosque la mesa Anapoyma y la ciudad de Tocaima muy cerca a la ciudad de Tocaima con una agradable y excelente temperatura entre los 18 y 20 grados centígrados podemos ir a disfrutar con los amigos los familiares esta riqueza tan importante de las aguas azufradas y los pozos azufrados aguas tan importantes que benefician la salud y también la salud de todos los colombianos a través de este medio unirico en este momento nos estamos invitando cordialmente para que nos acompañen a hacer un recorrido a vuelo en Pará por este sector tan importante del territorio cundinamarqués nos aprendemos a realizar un paseo por unos pozos azufrados y también reconociendo las partes hídricas más importantes que tiene este lugar en este momento también vamos a hacer ese recorrido con familiares y con todos los amigos amigos de Magazine estamos haciendo un recorrido ecológico por el municipio de Tocaima la ciudad salud del territorio colombiano y de Pundinamarca bienvenidos a este lugar con una excelente y agradable temperatura de 18 a 20 grados centígrados donde podemos contemplar la majestuosidad de sus montañas de sus valles y praderas que enriquecen el alma y el corazón de los colombianos podemos ver las pirámides totalmente naturales Tocaima tiene pirámides es una pirámide naturales se llama la pirámide de Pantiazúcar el cerro de Capote y la pirámide de Gertalén allá por allá pasa una quebrada Capote Pantiazúcar y Gertalén esta pirámide ahorita la vamos a ver mejor allí es que está muy muy alto el pueblo que acerca allá pasa una quebrada como esta pero va adoquinada su lecho va adoquinado porque los indígenas panches lo adoquinaron allá era un cementerio indígena todavía se encuentran vestidos de esa cultura de esa cultura panche y allá hay una especie de selva en medio de esas pirámides de esa montaña allá es otro clima un clima tropical allá se puede llegar de donde estamos pero es lejito es como unas dos horas y las pirámides totalmente naturales tenemos pirámides no de esas de MG sino naturales no totalmente naturales ahorita vamos a observar más del antico desde que se ve mejor y ya vamos a ingresar a las quebradas ya vamos a ingresar a las quebradas y ahí vamos a observar las pirámides me picó una avispa mi estimado estimados televidentes de notación nosotros continuamos aquí invitándolos obviamente para que continúen haciendo este recorrido con nosotros a vuelo de pájaro en la ciudad de Tocaima la ciudad salud del territorio colombiano Tocaima fue fundada en el año de 1544 por el español Hernán de Necas esta región fue habitada por los guerreros los más aguerridos la más aguerrida civilización como los panches y también fue habitada por el cacique Tocaima también fue habitada por otras tribus más importantes como los anapoimas y también por los luchulíes aquí tenemos que continuar nosotros disfrutando de este gran paisaje que nos ofrece esta hermosa región del departamento de Pugnamarca una región que comprende la región del Alto Magdalena también tenemos que hacer un reconocimiento muy importante porque aquí fue la cuna de ese gran cantante colombiano quien interpretó bolero vals también la música romántica y también la música colombiana hay que recordar que este gran cantante fue Carlos Julio Ramírez quien nació en agosto de 1919 y falleció en la ciudad de Miami en diciembre del año 1986 a mucho honor de la cuna de este gran cantante colombiano Carlos Julio Ramírez Tocaima la ciudad salud de Colombia también nos ofrece una excelente infraestructura de hoteles restaurantes cafeterías y la excelencia de piscinas azufradas y pozos azufrados bienvenidos a este territorio como es el territorio del municipio de Tocaima amigos esto ha sido todo por esta oportunidad los esperamos la próxima semana para seguir disfrutando más de esta información que les ofrece el magazine Luis Carlos Cifuentes H quien nos acompaña les dice hasta pronto y los quiero mucho chao chao chau chau